Realmente no hay calificativos suficientes para describir este caso. Es simplemente estremecedor, con ribetes que parecen de una película de ciencia ficción. Una niña de tan solo tres años fue encontrada sin vida porque fue abandonada en un departamento sin comida. La supuesta abuela que la encontró es, según los test de ADN, su madre biológica. ¿La policía sospecha que esta abuela-madre habría hecho un intercambio de bebés? La verdad, hay más dudas que certezas. Son fotos del 30 de marzo de 2018. Cuando nacía esta niña llamada Pora, pesaba 3 kilos y medio, era completamente sana. La madre, de apellido Kim, tenía 19 años. Ella y su novio decidieron convivir y criar a su hija juntos. Pero después de un tiempo, el novio se separó debido a reiteradas infidelidades de su mujer. Creía que su hija estaba en las mejores manos, claro, las de la madre. De pronto, en febrero de este año, 2021, una noticia conmociona a Corea. Fue hallada esta nena de tres años ya en estado de putrefacción debido al tiempo que había pasado abandonada. Varios meses. Su madre había rehecho su vida con otro hombre y la había abandonado en la casa. Esta mujer fue detenida y está bajo investigación. Pero en esta investigación se reveló un detalle que hizo dar un giro al caso en un 180 grados. El ADN de la niña coincidió en más de un 99% no con la supuesta madre, sino con la supuesta abuela de apellido Seok. O sea, según estos test, la supuesta madre, Kim, estaba criando a su hermana. Y se supo que la supuesta abuela Seok de cuarenta y pico de años fue la primera en encontrar el cuerpito de la niña el día anterior al hallazgo policial. E intentó deshacerse del cadáver en una caja, pero no lo pudo hacer. Todo esto habría sido en complicidad con su hija Kim. La que era hasta ahora abuela Seok niega rotundamente ser la madre biológica. Dice que nunca estuvo embarazada y que los cuatro test de ADN que le hicieron están erróneos. Se encuentra, por supuesto, detenida bajo investigación. Este caso tiene demasiados misterios y dudas. Y aparecen voces de todas partes. El ex-yerno, que no sale del asombro, comenta que en los primeros meses de vida, Poram y su ex-mujer vivieron junto a su ex-suegra, quien prácticamente cuidó de la beba. Pero se pregunta entonces, ¿dónde está su bebé? Si la niña que falleció es la hija de su ex-suegra. La policía sospecha que esta señora, Seok, quien, según los test, es la madre biológica, podría haber tenido en secreto a la beba, hizo el intercambio con el bebé de su hija, en algún momento que no se sabe bien. Por otra parte, el esposo de Seok apoya absolutamente la versión de su mujer. Dice que ella siempre estuvo a su lado y que nunca la vio embarazada. Que los test son falsos. De hecho, muestra fotos de su mujer de hace tres años en donde no se le nota ninguna panza. La hija mayor de Seok también dice que su madre nunca estuvo embarazada y cree que el 0,001% de posibilidad de error que tienen los test de ADN podría aplicarse en este caso. La policía está en plena investigación. Cree que si se ubica el padre biológico de Poram, que no sería el esposo de Seok, podrían responderse algunas preguntas. Es por ello que están haciendo test de ADN a numerosos contactos masculinos encontrados en el celular de la mujer. Entre ellos, se dice que hay muchos repartidores de delivery. Se comenta que hasta el momento se hicieron test a unos 100 hombres. Y los investigadores sospechan que este fervor de Seok en negar su maternidad podría deberse a alguna otra razón que aún se desconoce. Por ahora, esto es lo que se sabe. Demasiados interrogantes. Por ejemplo, ¿qué pasó con el bebé de la hija Kim entonces? Lo cierto es que Poram falleció por abandono. Es un caso que mantiene en vilo a la sociedad coreana y puede tener giros o novedades inesperadas en cualquier momento. Los voy a mantener informados, así que los invito a suscribirse al canal con la campanita y estar en sintonía también de mis otras redes sociales. Una noticia triste hoy. Bueno, a veces nos toca lindas y otras veces realmente lamentables. Gracias a ustedes por su interés en la cultura coreana y gracias también por estar ahí firmes en Jini Channel. Cuídense mucho, que son muy valiosos. Nos vemos en la próxima con otra historia coreana. ¡Tajimán naeo! ¡Gracias!